En Honduras en los últimos años se ha incrementado el interés por la producción del cultivo de cacao, motivado por las buenas propuestas del mercado regional, nacional e internacional, por disponer de condiciones agroecológicas para su eficiente producción, por contar con material genético de excelente calidad para producir cacao fino y de aroma, y por depender de la tecnología para la producción y beneficiado del grano. Debido a esto, es necesario fortalecer las capacidades de quienes se dedican a este rubro a través de la transferencia de conocimientos y experiencias en la producción de cacao en sistemas agroforestales. Por esto, el Centro Universitario Regional de Litoral Atlántico, CURLA, con el apoyo de ProCacao y de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, FIA, estará desarrollando el diplomado Producción de Cacao en Sistemas Agroforestales. Esta capacitación se desarrollará durante los días sábado y domingo en los meses de septiembre a noviembre de 2016, en las instalaciones del CURLA en la Ceiba, el Centro Agroforestal y Demostrativo del Trópico Húmedo Cadez y el Centro Experimental Demostrativo del Cacao CEDEC-HAS en la Masica Atlántida. Los contenidos teóricos y las actividades prácticas serán impartidos por docentes del CURLA y los técnicos de la FIA con conocimientos y experiencias en la producción de cacao en sistemas agroforestales. Si usted desea más información sobre su contenido, requisitos de inscripción, duración y costo, por favor contacte al Ingeniero Alejandro Escobar al 9720-4934 o a la Ingeniera Olivia Brizuela al número 9912-9876. Si lo prefiere, puede enviar mensaje al correo electrónico diplomadocacaocurla.gmail.com. UNA CURLA, fortaleciendo el rubro del cacao en sistemas agroforestales en Honduras.